Sí, vamos a tener un lindo festejo, si Dios quiere, como todos los años, en el Club Artigas va a ser, porque obviamente es un lugar más amplio para reunir a todos los municipales. Se van a estar allí entregando más de 50 medallas a compañeros que tienen más de 25 años de actividades. Por allí también va a haber un festejo musical, va a haber cinco agrupaciones, Los Fogoneros, Panchito París, Alfa, Vas a Bailar, y me falta uno. Instinto, van a ser las cinco agrupaciones que van a amenizar lo que es la fiesta, con un buen servicio de fiesta, y bueno, tenemos entendido que van a venir compañeros de todas las juntas locales, y vamos a tratar de disfrutar de la mejor manera entre todos los compañeros. ¿A qué hora comienza la actividad? 21.30 es la hora marcada de comienzo, pero las medallas, por ejemplo, estarían entregándose a la hora 23 más o menos. Seguramente una linda jornada, merecida además, por ejemplo. Sí, esperemos que sí, y bueno, el mismo 24 también van a haber homenajes, como se hacen todos los años también, en la Plaza Artigas, una ofrenda al prócer, y después vamos a ir al cementerio a realizar ofrendas también en el Panteón de los Municipales, y a quien fue el primer intendente, Ursino Barreiro. ¿Cómo se llega en este momento, a esta fecha, a este nuevo universal? Con muchas ganas, muchas ganas de seguir, muchas ganas de trabajar, y muchas ganas de luchar. Así como debe ser en todo sindicalista.